al robo de la intermedia listo Jiménez y sale, ahí sale precisamente allá va el tiro de Burrela a la intermedia y quieto por mucho va para la tercera base allá viene el tiro de cabeza, 6 en tercera y ya lo decíamos el espectáculo de Jeremías Pineda iba a iniciar y aquí lo vemos volando sobre las almohadillas, se roba la segunda y en el error del catcher y ya está solamente 90 pies de la registradora, la primera carrera de los rojos del águila cuando aquí Salcedo conecta línea de hit al jardín izquierdo respondiendo Salcedo, su primer turno vestido con el informe de los rojos del águila por cero apenas en el inicio del juego Liga Mexicana de Béisbol en transmisiones, así que ese número le va a dar la suerte a Fernando Martínez ¿Qué número usaba tu papá? El 8 Ajá, con razón, cuando aquí está Batá, aquí está el jardín central viene doblando por tercera Salcedo viene Parajón y la segunda carrera de los rojos del águila y Fernando Martínez también responde aquí como quinto en el orden ya lo decíamos, iba a producir carreras y aquí está produciendo la segunda de los rojos del águila apenas un tercio de entrada ya los rojos del águila ganan dos carreras por cero cuando sale Sosa quien es el receptor de los rojos del águila de Veracruz y vamos a mandar un saludo muy afectuoso cuando ahí sale Batazo Humberto Sosa para el shortstop error, ahí no tira bien el shortstop de los Olmecas de Tabasco cuando está entrando una carrera va a venir otra carrera y los rojos del águila de Veracruz ya están ganando cuatro carreras por cero un batazo de Humberto Sosa que se le complica el shortstop de los Olmecas de Tabasco quien es Wilson Batista al tirar a la segunda base al tratar de hacer por ahí el doble play porque era un batazo para poder ejecutar la jugada de doble play la verdad que vivirlo se quedó corto con lo que uno por televisión ve trueno por el jardín derecho el batazo largo de Burrela hacia el jardín derecho y la pelota se va, se va y se fue Pineda simplemente se queda como espectador cañonazo que va y cae hasta el bullpen de los rojos del águila amigos y aquí se está poniendo en el marcador los Olmecas de Tabasco cuatro carreras a una tres de distancia todavía y bueno hay que decirlo ahora Jorge abriéndose esta entrada es el primer imparable que le dan a Pedro de hit y por aquí atravesando estos fuertes problemas Soto le toca la bola a Enrique Osorio no puede con ella y van a notar la carrera la quinta carrera a los rojos del águila de Veracruz ahí en un error donde el pitcher y el tercera base no se pueden poner de acuerdo en este toque de pelota de Enrique Osorio es la especialidad de Osorio esto de los toques sorpresa y dejan libre la tercera base los Olmecas de Tabasco aprovecha el corredor Adelaido Martínez para anotar la quinta carrera mucha inteligencia de Alejandro Martínez en esta jugada es muy bien Chanelio que sucedió y es muy jovencito lo mismo que Héctor Estrada Junior que va a la academia cuando Gutiérrez viene para la goma otra vez Chávez conecta el matazo profundo al jardín derecho vamos a ver va a bañar al jardinero se van a vaciar las bases no señor va a hacer un doblete de terreno va a hacer doblete de terreno así que va a tener que parar Jeremías en tercera Chávez en segunda y dos carreritas más para Rojos del Águila de Veracruz la verdad que ha sido un partido Jorge de ensueño para la ofensiva de Héctor Estrada ya con un buen número de carreras y el Houston Jiménez va por su lanzador va a tomar ahí a Chávez pero ya anotó amigos cuando en el tira y tira vamos a ver ya están tomando a Chávez es Burrell llegó barrido con todo Chávez le mete ganas al asunto fue muy inteligente en la forma que jugó el cuadro Wilson Batista fue quien tomó ese rodado y al final encajonaron precisamente a Chávez y parecía que iba a sacar un doble play tranquilamente sin embargo se le cayó la esférica cuando iba rumbo a la tercera base pues sí aquí Jeremías se está sacando un rodado complicado por la primera base Linares viene y no lo va a tocar nunca hoy todo le está saliendo a Rojos del Águila de Veracruz y si no te apuras con cualquiera no sacas y con Pineda menos por ahí Linares que también resbaló incluso el trainer Dolmecas había salido pero no dice Linares estamos bien vamos a ver en un momento en la repetición ve usted un matazo bien complicado Linares se queda con la pelota pero no y sin perder la línea que está dibujada que también la llaman imaginaria por ahí pasó Pineda no hombre pero ya hacía como media hora había pasado Pineda la va bien cuidado el envío que queda pegado el pasaporte y va a venir Humberto Humberto Sosa con la carrera número 12 del partido de caballito Jorge entonces anotando aquí de nueva cuenta el equipo Veracruzal si continúa la ofensiva de los rojos del águera solamente hay un agua en la pizarra y el turno será para Jaime Ojeda que ya produjo carrera en su primer turno con ese elevado al jardín central así es que serios problemas para el pichón tabasqueño en este inicio de campaña aquí está otra vez Jaime Ojeda quien ya vio pasar el primer strike en su cuenta Ojeda está conectando fuerte al jardín derecho la pelota va a la profundidad allá levanta el guante rápidamente el jardinero metiendo el tiro al cuadro y mire usted en este partido Chanelli el cantante ya no es intérprete va a ser el cantante yo le decía el intérprete bueno el cantante entonces Jaime Ojeda el guasabense va de 0-0 en el juego pero con dos producidas mi hermano no enredes claro que él también entonces verdad si el señor esposo es de aquí él también es de aquí y muchos otros con los que hemos tenido posibilidad de conversar en ocasiones y con otros tantos trabajar cuando aquí está el elevado al jardín izquierdo Ojeda levanta la canasta captura amigos y se sella la victoria de los rojos del águila de Veracruz que arrancan con triunfo la campaña 2015 de la liga mexicana de béisbol son 12 carreras 15 imparables sin errores para el equipo del águila una carrera dos imparables nada más pero cuatro pifias Jorge para el conjunto de Houston Jiménez bueno pues un buen inicio de los rojos del águila en esta temporada 2015 de la liga mexicana empieza con una victoria sobre los Olmecas de Tabasco es el primero seguramente de muchos triunfos en esta temporada para José Miguel Piña y los rojos del águila pues me dio mucho gusto estar aquí en este palco de IM Sports la sección del béisbol de la liga mexicana desde el puerto de Veracruz junto con Tito Escobar y desde luego con Daniel Guzmán quien se despide de ustedes gran juego de pelota pero sobre todo los rojos del águila de Veracruz demostrado de la liga mexicana de la liga mexicana